La Lotería, Lotería del Táchira Yo hoy me siento muy contenta porque hoy es el Día de la Chinita y es el día en que podemos salir con las giras médicas de la Lotería del Táchira para devolverle ese servicio a la población tachirense y estoy contenta porque mientras unos sectores apuestan al fracaso el equipo, los líderes, los dirigentes, las comunidades apuestan a que las cosas se hagan realidad porque hay voluntad, hay equipo y hay ganas de salir adelante